Me quedo en Guayaquil, por mi muchacha, me quedo en Guayaquil, lo he recibido y te sé que no soy yo. Disfrutamos de deliciosos platos típicos en la Feria Gastronómica Renacer de Sabores Julianos, en el que nuestra comunidad universitaria se dio cita para compartir y festejar a nuestra hermosa ciudad. Me parece una muy buena iniciativa para que los estudiantes de la carrera de gastronomía muestren sus habilidades, todo lo aprendido. Teníamos full expectativas acerca de lo que iba a ser porque es un evento que ya se venía diciendo, hablando hace unas semanas, a disfrutar de todo lo que nos están ofreciendo. El evento fue organizado por estudiantes de la carrera de gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química, bajo la supervisión de sus docentes y el apoyo constante de nuestras autoridades. Es una feria en la cual todos los estudiantes ponen a relucir sus conocimientos impartidos por los docentes. Una gran oportunidad de podernos interactuar y de mostrar nuestros rostros alegres a este reencuentro con la juventud y con sus docentes. Bueno, la verdad se siente muy bien ser parte de esta comunidad tan bonita aquí de la Facultad de Ingeniería Química, y la verdad aquí tenemos muchas cosas para ofrecerte, comida manaba, postres, bebidas ecuatorianas. Sin lugar a dudas, un espacio para compartir con la comunidad UG e impulsar y destacar a nuestros estudiantes.